Continuo con este jugazo, continuo con el Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect 1 Lo estoy disfrutando un montón, bueno, lo último que hice el otro día fue Tareas secundarias, explorar pues los diversos sistemas, ya las he completado Ahora lo último último que hice fue, tenía una serie de diálogos nuevos en la nave Pues bueno, estoy hablando con la tripulación y sin más voy a continuar, ya puedo continuar con la misión principal Bueno, antes también podía, pero lo he dicho, quería completar tareas secundarias y explorarlo todo Antes de continuar y para eso, bueno, para continuar con la trama principal Puedo ir a ceros o esto de la excavación liada, primero voy a ir aquí Porque sospecho que la tripulante que me queda por reclutar Está aquí, está haciendo esta misión Que hay algo de una científica y por la raza imagino que se unirá Y es el último tripulante que me queda por reclutar Por lo cual sin más, pues voy a ir ya De hecho aquí había misiones secundarias también ¿Qué las voy a hacer? En esto de Esparta había una, creo Entonces voy a empezar por este sistema No sé exactamente en qué sistema está la misión principal, pero bueno, iré explorando Y voy a empezar por este porque aquí me consta que tengo un objetivo secundario Vale, aquí no hay nada Nada Prospección Vale Ahí puedo aterrizar Prospección Y no hay ningún planeta Vale Vale Esa musiquilla es de que he subido de nivel No hay nada 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 Vale, antes de avanzar voy a ver que hay en esta esquina, que la veo muy vacía. De hecho ahí estoy viendo ya. Bueno hay un vehículo destruido pero tampoco puedo hacer nada con él, con lo cual voy a continuar. Mineral. 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 ¡Gracias! Vale, ahora iré aquí por ejemplo y iré subiendo Mineral Mineral Ya pasé Ahí delante estoy viendo más mineral para plospersionar ¡Suscríbete al canal! 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 En este planeta se supone que hay algo de unos marines desaparecidos o algo así ¡Suscríbete al canal! 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 Imagino que tendré que volver más adelante, con lo cual, ahora expresamente no voy a ir. Ni de coña. Aquí había otra misión secundaria. En esta noche, ya no voy a ir. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Había subido de nivel, por cierto. Bueno, y ahora sí que ya no sé ni qué subirme. Vale, pues primero los auxilios, por ejemplo. Vale, voy a empezar yendo a esta esquina por ejemplo ¡Suscríbete al canal! Minerales 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Dale, que me suba el escudo de nuevo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estaba vivo todavía. Vale, pues todo despejado y tengo que entrar aquí. Heading to position. No, 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 no. 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 Go, go, go! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vale, creo que quedó ya solo esta mierda ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí ya he terminado Y es esto Será para hacerlo explotar, ¿no? Pero... Hay algo resaltado, pero no... Digo yo eso, que será para poder hacerlo explotar Si no, no tienes que ir Voy a intentarlo Bien, voy a ir aquí sin rayas Sí Ahí hay algo, pero yo ahí no puedo subirme Porque aquí no puedes subirte a todos sitios Pues vale, creo que es para explotar también No, eso parece para coger Pero no puedo, en este juego no puedes escalar No puedes saltar y eso Vale, pues ya solo me quedaría esto Y me vino Y me vino Pero no, entonces ya no puedes subirme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vale, pues esto ya está, yo lo voy a poder... Sí, me voy a mirar ya... Vale... Vale... He estado en este y este, voy a ir a este por ejemplo... ¡Suscríbete! 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 No sé si este será el planeta de la misión principal. Puede ser que sí. Sí, sí, puede que sí. Porque es muy lineal, no es como los otros planetas secundarios. Vale. Sí, tiene pinta de que esto es el planeta donde tengo que encontrar a la tipa esa que... ...que estoy buscando. Me va por aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Realmente no necesita abrir esa puerta, en teoría, porque... Ya he entrado, ya estoy aquí, pero bueno... Voy a mirarlo todavía... ¡Suscríbete! 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 Es como un arma aquí Vale, eso te va a abrir Vale, eso te va a abrir Vale, eso te va a abrir Benjen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Negative contact speed! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríete! ¡Suscríbete! 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 Vale, ya está todo despejado parece... Bueno, quedámonos aquí... ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 We got them all, Shepard. There's an ascensor, and there's this thing that doesn't happen, I'll have to activate it first. There's a lot of people who are living in the world. There's a lot of people who are living in the world. ¡Gracias! ¡Gracias! Just lead the way. Ready. Uh, hello? Could somebody help me? Please? Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Liara to Sony, I presume. Thank the Goddess. I did not think anyone would come looking for me. Listen, this thing I'm in is a profean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? How'd you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up. So I hid in here. Can you believe that? Geth, beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. Any suggestions on how we can help? There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There was a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Okay. And at the moment I can't continue talking to her. Say the word. Okay. I'll see you next time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.